Vale, era precisamente esa la última pregunta que te iba a hacer sobre si había varias carreras seguidas como en el Tour de Francia y ya la he respondido así que vamos a pasar ya que habla sobre el tema de la deposición con hidratos de carbono en forma líquida. Vamos a hablar en general sobre suplementos en relación con los deportes de resistencia pero empezar sobre todo por los suplementos de hidratos de carbono porque hemos hablado mucho de geles pero no me has hablado por ejemplo sobre amilopestina, maltodestrina y este tipo de cosas entonces quiero que me diga un poco qué fuentes de hidratos de carbono recomienda en forma de suplementación quiero decir. A nivel de suplementos me quedaría con azúcares más simples creo que a veces como bien comentas amilopectinas, maltodestrinas o ciclodextrinas pueden ser útiles pero encarecen a veces mucho el tema de lo que es el suplemento. Entonces como puede ser para aportar de forma líquida si lo que es a nivel de recuperación preferiría hacerlo con comida antes que meterlo en tema de suplemento o lo dicho ciertos productos procesados que a veces nos pueden favorecer esa recuperación y tienen lo mismo que esto. Es verdad que cuando se llama amilopectina o maltodestrina ya dejamos de pensar que es azúcar si pone azúcar en el bote pensamos que es satanás y que vamos el demonio ha aparecido en persona y se nos va a comer. Entonces sinceramente a nivel de suplementos de hidratos de carbono únicamente me quedaría con lo que son geles y barritas los otros me pueden ayudar en algún momento pero no suelo ser no lo suelo utilizar no lo suelo recomendar de forma muy común. Más que nada por lo que dices del precio y también porque al final yo la verdad que prefiero tomarme los batidos de chocolate estos que la amilopectina por ejemplo. Lo que pasa es que está claro que hay gente que si va en un bote bonito y se lo disuelven en un shaker y es esto, parece que tiene más efecto que si es de la otra forma y de la otra forma se demoniza demasiado y de esta es maravillosa. Pues ni la una ni la otra, o sea al final de verdad que depende de qué contexto y un poco depende de qué tipo de deportista tengamos. Si alguno quiere utilizar por supuesto la amilopectina pues bueno se cuadra con la amilopectina maltodestrina pero yo también soy partidario como tú. Prefiero antes tomarme un batido de chocolate cuando llego con la bici si voy a volver a entrenar y recuperar bien antes que tomarme unos polvos diluidos en un shaker con saborizante que no me suelen terminar. Vale y ahora quiero que me hables un poco, yo pues tengo aquí una lista de bastantes suplementos pero quiero que me hables tú de los 3, 4 o 5 que digas estos son los que mejor veo en deportes de resistencia porque por ejemplo la creatina se habla mucho en deportes de fuerza pero igual no es tan interesante en el caso de deportes de resistencia. Entonces que me digas tú cuáles son tus top suplementos. Podría serlo, la creatina podría ser importante a veces incluso se ha visto que en esa recuperación del glucógeno muscular puede tener cierto efecto y favorecerlo de forma más rápida. Con lo cual ese consumo de creatina a veces post-entrenamiento podría favorecer lo que es la recuperación de esos depósitos de glucógeno a nivel muscular. Si me tengo que quedar a ver con suplementos pues me quedaría con hidrato de carbono, sobre todo intraentreno. Está claro que aquí ya no hablamos como parte de la dieta simplemente estamos hablando de esos suplementos de hidrato de carbono que podríamos utilizar durante el entrenamiento. Me quedaría con cafeína, creo que la cafeína también tiene efecto en el deporte de resistencia por esa disminución de la percepción de fatiga, con lo cual también es un suplemento un poco a tener en cuenta. Y puede que la creatina también me quede dentro del suplemento, dentro del deporte de resistencia. Hay otros que han demostrado evidencia dentro del deporte de resistencia como pueden ser los nitratos, el tema de un aumento de nitratos para favorecer esa conversión en nitritos y en óxido nítrico para favorecer la base de hidratación y todo. ¿Qué problema le veo yo a nivel de esto? A veces se consigue con el aumento de consumo de nitratos de forma dietética como puede ser por ejemplo con la remolacha. El zumo de remolacha que se utiliza tanto a día de hoy en el deporte de resistencia. Aquí yo veo a veces un factor negativo que es el sabor, sinceramente no a todo el mundo le gusta. Debería de tomarse previo al entrenamiento con un espacio, es bastante largo, que suelen ser unas dos o tres horas antes del entrenamiento. Y controlar esa cantidad de nitrato es a veces difícil también. Es como deberíamos de consumir tanta cantidad de remolacha, pero no sabemos si tanta cantidad de remolacha tiene esa cantidad de nitrato que favorecería esa conversión en nitrito y en aumento del óxido nítrico. Entonces, lo he dicho, los nitratos para mí se quedan ahí en que han demostrado evidencia, pero a veces difícilmente aplicables de forma práctica. ¿Y alguno más? ¿La citrulina, por ejemplo, que también busca aumentar el óxido nítrico y provocar una vasodilatación? Ahí no me mojo, lo he dicho. Creo que falta evidencia científica, hay cosas que nos dicen que puede serlo y otras que no. Con lo cual, sinceramente, ahí no sé aún qué decirle sí o no, porque no he leído tanto cosas a favor como en contra y no te sabría decirlo. Yo, personalmente, no lo utilizo con los deportistas. Y otros suplementos de los que podemos hablar muy, muy, muy utilizados en deportistas de resistencia son los aminoácidos ramificados y la glutamina. Mucha gente los utiliza como recuperadores. Aquí, lo mismo, ¿vale? El aminoácido ramificado no tiene efecto, no tiene ningún efecto en lo que es la recuperación del deportista de resistencia. Lo último sería tomar proteína completa, no únicamente esos tres aminoácidos, ¿vale? Y el tema de suplementación de aminoácidos ramificados, no sé si has escuchado algo. Durante los entrenamientos, durante la competición del deportista de resistencia, porque podría disminuir la fatiga central, ¿no? O sea, porque compite un poco con el triptófano a nivel de barrela hematoencefálica, entonces disminuiría esa absorción de triptófano que a veces convertiría en serotonina y produciría mayor aumento de fatiga. De hecho, aquí no hay nada demostrado aún, no se sabe y probablemente no tenga ningún efecto. Y a nivel de recuperación igual. Tema de glutamina. Lo he dicho, no es un aminoácido que se deba de suplementar en mucha gente. En deportista de resistencia, en algunos casos, podría tener cabida, ¿vale? O sea, como hemos hablado antes de los problemas a nivel digestivo. Se sabe a veces que la glutamina es la energía, ¿no? Del enterocito, que es la célula intestinal. Entonces, gente con patología intestinal y deporte de resistencia, pues bueno, o sea, el poder aportar una dosis de glutamina de forma diaria no va a ser negativo y puede tener cierto efecto positivo, como se ha visto en gente, pues eso, con problema digestivo. Lo he dicho. Depende. No soy partidario de la utilización de glutamina en todo deportista de resistencia, pero cierto deportista de resistencia que tuviera algún problema digestivo, a lo mejor podría ser un suplemento que pudiéramos utilizar. Es más de cara a mejorar esas digestiones que de cara al rendimiento, ¿no? Sí, así es. O sea, no como recuperador, sino únicamente por el tema de a nivel digestivo, si hay problemas a nivel digestivo. Vale, ¿y en deporte de resistencia se usa el bicarbonato de sodio? Sí, sí que se utiliza, incluso hay gente que también utiliza la betalanina, ¿no? Por el tema de esa acidosis que se podría producir como para reducirlo. El problema que tiene el bicarbonato, los problemas a nivel digestivo que puede generar. Las dosis suelen ser grandes y no todo el mundo es capaz de tolerarlo bien. Y luego lo mismo, ¿vale? El problema es, al final aquí siempre es que extrapolamos cosas de un deporte a otro, todo sirve para todos, es así. El deportista de resistencia no tiene, o sea, no es una intensidad como puede ser un crossfit, que es muy intenso y de duración tan corta, ¿no? Es como es mucho más prolongado. Sinceramente, no los veo como para poder utilizar. Creo que al final vayan a mejorar el rendimiento tanto como para su uso. Absolutamente nada. Estoy de acuerdo. En crossfit y en ese tipo de deporte, a lo mejor series de sprint, cosas así, sí puede ser interesante la betalanina o el bicarbonato. Sobre todo la betalanina, por lo que dices de los efectos digestivos de bicarbonato. Pero en el caso de deportes de resistencia ya de 3, 4, 5 horas, pues pierde bastante el sentido. Y por último, ¿algunos suplentes? Te voy a llamar que, por ejemplo, es lo mismo. La betalanina tendría efecto una vez llevas un tiempo utilizándola. Entonces, el deportista de resistencia podría sacarle beneficio en esas series que mete, pero al final eso es una, dos veces por semana. Es como debo de suplementarme siempre para dos entrenamientos que tengo en una semana. Es completamente absurdo. Incluso creo que al final, como hemos hablado antes, a nivel de flexibilidad metabólica, ¿qué ejerce esa flexibilidad metabólica? No, el entrenamiento. Aquí buscamos un poco lo mismo. O sea, esos entrenamientos lo que buscan son adaptaciones en el deportista como para que mejore. Si al final únicamente buscamos suplementos que nos inhiben esas adaptaciones, no vamos a mejorar. O sea, este es el gran problema a veces de lo que son los antioxidantes, ¿no? Esos suplementos de vitaminas y minerales, que a veces también, esa cantidad de antioxidantes las tienen muy aumentadas en esos suplementos, inhiben cierto tipo de adaptaciones en estos deportistas. Es como si durante todo el año te estás suplementando con antioxidantes, estás inhibiendo ciertas adaptaciones que el propio deporte está generando en ti. Entonces, de verdad, yo creo que a veces tenemos que priorizar más, centrarnos en las bases, que se come bien, entrena fuerte, entrena bien, acumula entrenamiento y luego ya te piensas en suplementarte lo que te tengas que suplementar. Pero muchas veces es más pensar antes en el suplemento que va a mejorar mi rendimiento que no en... coño, o sea, métete entrenamiento, de verdad. Mejora entrenando y luego ya te suplementarás con lo que haga falta. La gente está buscando siempre el suplemento que tiraba en el sofá le da a mejorar. Eso está clarísimo. Y el último suplemento por el que te quería preguntar es los aceites de pescado, el omega-3. ¿Puede tener interés aquí? A ver, depende de la dieta del deportista. Deportistas que no consuman prácticamente nada de omega-3 podría ser un suplemento interesante. Si conseguimos una dosis óptima con la dieta, tampoco soy partidario de suplementarlo. Y aquí el problema es la calidad a veces de los suplementos en aceites de pescado. Encontrar un buen suplemento omega-3 creo que es complicado. Muchos ya van oxidados, con lo cual no ejercen el mismo o el efecto que deberían de ejercer. Entonces aquí centraría sobre todo el consumo de lo que es omega-3 con dieta antes que con suplementación. Vale, no me había dado cuenta pero llevamos ya una hora y cuarenta minutos por ahí. Así que voy a hacerte las preguntas del finés. Pero antes, ¿quieres decir algo que yo no te haya preguntado?